...contecimiento que llena de vida las calles del continente y que desborda de fútbol la ciudad anfitriona. No se pierdan la retransmisión en EATV. ¿Qué tal? Saludos, sean más que bienvenidas y bienvenidos a esta retransmisión. Mi nombre es Miguel Ángel Román y hoy les acompañaré en esta apasionante final de la UEFA Champions League. Si escuchan a alguien más hoy, no se preocupen, ese es DJ Mario, que sea con la que no está. Y para el Real Madrid, ese final Manchester City. ¿Quién no iba a querer agarrar a la Champions? Quiero decir, es la máxima aspiración de cualquier equipo europeo, incluso por encima de sus respectivas ligas domésticas. Es normal que se note la tensión. Una derrota habiendo llegado hasta aquí siempre pasa. ¡Aceptos que va Kroos! ¡Acaba en el fondo de la red! ¡Gol! ¡El primer gol del Real Madrid en esta final de la Champions League! ¡Y aquí vemos repetido el gol! En primer lugar, en la casa atrás, ha sido perfecto. Y definió presionado con mucha clase. A este maquinón no puede dejar de ni un milímetro. Se reanuda el partido La reacción del Manchester City Debería ser rápida Pero sin que se le vaya la olla Jeremy Docu Le arrebata el balón cerca de su propia área Kroos El City se hace con la posesión La araña Álvarez ¡Atención a esa! Ahí había muchísimo peligro Han conseguido frustrar el ataque Tienen que trabajar mucho más la salida de balón ¡Avanza el terreno enemigo! ¡La juega Kereli! Para pintarse el sombrero Como protege el balón Ramadín Muy mal que se pasa Suamenil Lucas Vázquez ¡Cuidado que sigue avanzando! Ahí la toca Valverde ¡Avanza el terreno! Ahora Pelicamp Bien hecho Y esto sigue Y adiós al peligro Le han solucionado la papeleta Guardio Yostro Guardia ¡Josco Guardia! ¡Josco Guardia! ¡Josco Guardia! Controla Julián Álvarez Bill Foley Julián Álvarez Walter Ahí está Debrecht Parece que tiene el balón cosido a la bota La boca de Debrecht A ver qué se le pasa por la cabeza ¡Tenido bloqueo! Balón para el otro equipo ¡Qué bien protege el balón! Rüdiger El Real Madrid sigue su avance hacia el área de arriba Recibe Mendy El remate apenas ha inquietado a su meta Lo para fácil Desactiva esa buena jugada La recibe Álvarez Y con este robo Termine el ataque del rival Se atreve Foden con el balón en campo contrario Pero con una buena acción defensiva Terminan con cualquier posibilidad de ataque Sigue ganando metros A ver qué hace ahora Recepción de Pelican Y ahí termina la jugada Grilich aprovecha el espacio y avanza ¡Ahí está Debrecht! Se impone y frustra la intentona rival Balón para Foden Este Skrili Rebaña la pelota Y se dispone a sacarla Se acerca ya al final del primer capítulo Con la ventaja a favor del Real Madrid ¿Cómo has visto la primera parte? Pero la verdad es que espera otro partido Totalmente distinto en el segundo tiempo El 1-0 que refleja al marcador Es un resultado corto Y aunque las sensaciones del equipo han sido buenas Todavía no han cerrado el encuentro Esto tiene que acabar en centro Va desde fuera hacia adentro Suena el silbazo Que indica el final de los primeros 45 minutos Descanso 9-10 el balón En la segunda parte sale con ventaja el Real Madrid Pero eso puede cambiar en cualquier momento Y está consiguiendo retener el balón Walker La tiene Jack Grealish Aguanta a pie de balón Se lanza por la pelota Vinicius Recibe Lucas Vázquez Se abre la posibilidad de centro Jim Bellingham Cross Que parador Ha reaccionado a la velocidad de la luz Bueno, menudo reflejos tiene El saque de esquina llega hasta el centro del área Sale alto No consigue marcar en el córner Han estado a punto, eh Buena jugada Gol Interviene el tozo Chito que de aquí puede salir algo Le roba la cartera en su propia área No ha sido una entrada muy limpia Y creo que debería llevarse la amonestación Ha decidido sacar la tarjeta Si quiere tener el partido controlado Está claro que al míster no le ha hecho ninguna gracia a Amarilla Valverde con el balón Ahora Rodrigo Protege el balón con habilidad a la espera de que se desplieguen sus compañeros de equipo A Kanji Justo Guardi Grinich Ebrui Bueno, pues no ha sido el pase más preciso del mundo Pierde la posesión, va a ser saque de mano Se para el juego, hay cambio de piezas en los dos conjuntos Alá Se demanda Recibe Vinicius En el ataque anticipándose al balón Rodrigo Xerbit Xerbit Termine el ataque, se activa en el contragolpe y puede haber peligro. Estérico para Fernández de peligro, 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 no tiene nadie alrededor. Esta vez no se ha dejado callar y ha ganado el duelo. Pero sí, ha sido una de esas paradas de leer la mente de su rival. Muy bien jugado. Cambio de cronos en el Real Madrid. Ha lanzado el centro hacia el área. Realiza el despeje. De Bruyne. La tiene Holden. La toca de Bruyne. Debería mirar al centro y ponerla. Cargayber va a pasar. Buena entrada, que corta el ataque. Está aguantando perfectamente el valor. Modric. Interviene Pellingham. Qué bien tocada por encima de la defensa. ¡Cállate! La pierden. Ahora intentarán recuperar. El Real Madrid sigue su avance hacia el área rival. Pensaba que veríamos un gol, pero ese robo lo evitó. Vita libre directo después de haber otorgado la ley de la ventaja. Decisión justa. Quedan solo 10 minutos para el final. Haaland. Aquí está Kanchi. Resultado muy corto a favor del Real Madrid. Como se va a cumplir ya casi el 90 de partido, Mario. 1-0. Es un resultado cortísimo y no hay nada resuelto aún. En estos momentos lo mejor que pueden hacer es mover el balón con pases seguros y sin arriesgar. El Real Madrid va a ser desesperado. Rüdiger. Interviene Pellingham. Modric. No pierde la compostura y le virla el balón. Atención al contraataque. Pueden plantarse en el área rival. Tiene que centrar ahí. No le sale el contragolpe. Les queda poco tiempo para intentar sacar algo de este partido. A por el empate. Se ha metido un saque desde la esquina tras ese rechazo. Cambio de grupos en el Manchester City. Envío directo al área. Pelotazo de Rüdiger. Qué bien ahí protegiéndola. El veredicto final. Tres minutos más. Más gol para Modric. De nuevo Modric. José Lu recibe. Bloquea. Buena defensa en esa jugada. Sigue el pitido final. Termina la final de la UEFA Champions League. Está acostumbrado. El Madrid de nuevo una vez más campeón de Europa. Se nota que esta competición es la suya. Y se nota que siempre son duros en la final. Mientras sigan cosechando títulos tan importantes como el de hoy. Tan importantes como la liga de campeones. Tan importantes como la UEFA Champions League. Pueden salir. El equipo se acerca a la parte del estadio donde se ha disfrutado la final. Y donde está disfrutada la afición. Para agradecerle la presencia y el apoyo a lo largo de toda la final de esta UEFA Champions League. Es un momento de éxtasis, de felicidad sobre todo a Miguel Ángel. La ocasión que tiene cualquier deportista de conectar con su público es increíble. Ahora el equipo procede a sacarse la punta como tonto ganador de la UEFA Champions League. En el final de la UEFA Champions League. El final de la UEFA Champions League es un momento para escuchar al minero en un instante como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!